La autosuspensión de exportaciones está regulada bajo la normativa internacional de sanidad animal. Cuando la influenza que fue detectada, o sea, alrededor de 15 días, el ingreso de esta cepa a nuestro país, mientras no ingresara a los sectores productivos, nuestro país no sufría modificaciones del estatus sanitario. Al ingresar la cepa en una granja vícora, en este caso en la provincia de Río Negro, esto hace que se cambie el estatus sanitario, el país libre de influenza aviar, el país no libre de influenza, y nos obliga a autosuspender las exportaciones. Esto es por la normativa internacional. Se exporta a más de 20 países en el mundo. Lo más importante son China, Sudáfrica, Arabia Saudita y Chile. China tiene casi entre el 50 y el 55% de nuestras exportaciones. Y nosotros tomamos contacto rápidamente, ya a través de Cancillería, CENASA, que es el organismo que coordina todo esto, porque es restablecer un estatus sanitario o un nuevo vínculo comercial, poniéndose de acuerdo a los sistemas sanitarios de ambos países. Y la Oficina de Asuntos Internacionales y la Secretaría de Agricultura. Ahora viene una negociación, país por país, lo cual, bueno, dependerá de los requisitos, dependerá de distintos criterios sanitarios cuando se puedan restablecer las exportaciones de nuestro país. El país exporta alrededor del 18% de la producción, esto es entre 370.000 y 450.000 toneladas al año. El año pasado fueron 421.000 toneladas. La particularidad que de ese 18% que se exporta, el 17% sale de nuestra provincia.